Ruye en mí Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Tu palabra es santa Y vive Y yo Díannelo, Señor Y yo Estoy perdido sin ti Tú eres mi respirar Tú eres mi respirar Dios, tu presencia Tu luz es en mí Tú eres mi pan, Señor Tú eres mi pan, Señor Dios, tu palabra Quiero que vive En mí Y yo Te anhelo, Señor Estoy Estoy Perdido sin ti Perdido sin ti Y yo Te anhelo, Señor Te anhelo Yo te anhelo, Señor Yo te anhelo, Jesús Y yo Te anhelo, mi Dios Yo te anhelo Te anhelo, mi Dios Estoy perdido sin ti Jesús, amor y hechices Y yo Te anhelo, mi Dios Perdido sin ti Sin tu presencia Perdido sin tu presencia Yo estoy perdido sin ti Perdido sin ti